Estoy muy contento, estoy muy agradecido por la gran visita que tengo tengo un personajazo aquí en mi casa, me vino a visitar y sobre todo lo más padre, lo más precioso es que me vino a cantar una canción, porque esta mujer canta como los vivos ángeles y se la vengo a presentar aquí en mi página, porque es una persona orgullosamente guerrerense, es una niña que se ha dedicado al canto toda su vida y sus padres están súper orgullosos, también como yo y como usted también, prefiero que algún día sea orgulloso también de ella, porque es una niña que le ha dado duro a todo esto del canto y espero en Dios, en la Virgen, en el universo en la vida, que un día todos tus niños sean realidad, Isabel Laina, un aplauso un aplauso, muchas bendiciones cuéntanos de dónde eres originaria, yo soy de Costa Grande, soy de un pueblito precioso del cual estoy muy orgullosa de ser de ese lugar, se llama Tetitlán, que pertenece a Tecpan de Galeana un aplauso, bendiciones a toda la gente allá de Tetitlán yo estudié dos años allá en el Cebetis de Tecpan de Galeana y la verdad me fueron uno de los recuerdos más preciosos de mi vida porque conocí mucha gente bonita, mucha gente bella allá en Tetitlán y allá en Tecpan, un saludo, bendiciones, gracias por todo el cariño y apoyo a toda mi gente, no nada más de allá sino de toda la gente que se ha conectado y toda la gente que me sigue en mis penejadas, muchas gracias de todo corazón y pues, vámonos con una rola que nos va a complacer, mi amiga Isabel Isabel y Laina, perdón nos va a complacer con una rola allá en casita para que a usted le suba el volumen y no se pierda de esta rola que nos va a cantar, y dice así no me queda más, con mucho cariño para todos ustedes no me queda más que perder en un abismo de tristeza y lágrimas no me queda más que aguantarme mi derrota y brindarte felicidad no me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no hay un amor lo que vienes lo que dices que nunca me pasó ser más duro es el recuerdo de mi vida tenía una esperanza en el fondo de mi alma un día te quedarás tú contigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo yo te vivía enamorada totalmente equivocada no me importa que no hay un solo amigo y yo te quedo o sea no me importa y yo te quedo 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 el más grande amor Tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quitarás tú conmigo Y a muerda una ilusión Se alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Vivía enamorada, mente equivocada No me importa Porque eso sí fue amor Dejarte, lo más siendo, el más grande Siempre lo renuncies para mí Más daño Más daño Más daño La verdad, qué talento, qué preciosura de canto Felicidades mi amor Como te repito, siempre te voy a decir lo mejor del mundo Y hay que echarle para adelante que los sueños se hacen realidad Estamos a la orden, ya lo sabes Para apoyarte siempre Para compartir tus hermosos videos musicales Para todos, de verdad te voy a hacer lo mejor Y pues tú siempre para el frente, para adelante Y a cosechar éxitos Porque sé que desde aquí Te va a llover muchísimo, muchísimo más Muchas más bendiciones Ahí en casita, por favor Les voy a estar dejando sus redes sociales Para que también les sigan